A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Cambia y la manda al centro. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Intenta alejarla de la zona de peligro. Chávez. Calcaterra. Loyola. Holberg. Se viene el gol, señoras y señores. ¡Se viene el gol, señoras y señores! Y la ganan de vuelta. Pamela. Y la ganan de vuelta. 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 Esto da buena. Ávila. Resuelve sin mayor complicación. Loyola. Corre y sigue y sigue. Ahora busca meter el balón. Se siente aliviado de haberla despejado. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Y ahí va una pelota larga. Este es un placer absoluto. Busca colarla. ¡Atención con el disparo! ¡Respeja por poco! ¡Ya sacó con los puños! ¡Y se salen con la suya! Díaz decide jugarla atrás. Allá va la bola. Eliminados gracias a una contundente defensa. Pelota a la derecha. Cuidado que esta es muy buena. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Ávila. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Tiene una gran impresionante el disparo. ¡Recibe! Aquí hay una posibilidad. ¡Vamos! Ese error fue un poco dispuesto muy claro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Yotun. Calcaterra. La maneja en largo. ¡Aquí hay mucho peligro! Y juegan hacia adelante. Loyola. Loyola. Calcaterra. ¡Le envía larga! Un pase fuerte hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar ¡Qué gran pase largo! Han pasado 15 minutos Esporting Cristal Aún no hace ningún intento a portería Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Loyola ¡Atención que viene el contragolpe! Loyola ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Despeja apenas con las uñas! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La patea hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Chávez Calcaterra Holberg Yotun Y ahora va largo ¡Qué tonte diablo se está! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Vaya descuido! Loyola Lanza el balón Y ese balón sigue de largo ¡A ninguna parte! ¡Yotun! ¡Impactó el balón! ¡Esa fue una parada increíble! Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente ¡Jugarlo un poco retrasado! Tiene un largo trazo hacia adelante Busca su delantero Intenta filtrar Intenta filtrar ¡Qué gran juego de piernas! Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Busca un compañero Milagrosamente le llega directo al balón Despeje larguísimo del portero Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Ávila Chávez La retrasa al portero Omar Merlo El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio No, no va a llegar esa bola Yotun Chávez Chávez Yotun Y juegan hacia adelante Holberg Metió el pie y se la robó como un niño Pasando ya por el primer tercio del partido Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Una muy buena demostración de pases cortos Y devuelven la pelota al centro Ávila Se cae de hambre Pega fuerte hacia el frente Y ahí va una pelota larga Sacada por Chávez Este es un claro ejemplo de una excelente defensa No podrán ir más lejos Despeje larguísimo del portero Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Qué lindo espectáculo de pases Y le pega portería Vio todo No podemos hacer una más Hizo un gráfico Quiso terminar la jugada con mucho estilo Pero no pudo concretar Este es un placer absoluto Calcaterra Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La juega hacia la derecha Yotun Esta es muy buena Le pega portería Estos escuches están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades para gol La ha recuperado Loyola Chávez El marcador no refleja para nada lo que ha sido hasta ahora El partido totalmente abierto Un pase fuerte hacia adelante Filtra el balón Tiene una linda chance de gol Incontalado Un gran intercambio de pases en esta jugada Los porteros estaban completamente desubicados Gran gol de conjunto el de Sporting Cristal ¡Gracias! ¡Gracias! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Lo intentaron pero salieron con las manos vacías Y la juega a la derecha Y va para adelante Se emplea a fondo en el costado Ese disparo desde Krumberg Y la pelota de Alcán A despejar Aprovecha el espacio abierto Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Avanza con todo La mete por ahí La patea hacia adelante Pelota al hueco Calcaterra Calcaterra Ávila Es corte en cristal Anotó al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Va a disparar Va a disparar Que el gozo del fútbol está batiendo Es un plazo magistrado Dos goles arriba Dos goles arriba ya Un fantástico rebato Una golea espectacular Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol Primero hay que imaginarse la jugada Y luego definirla Con esta maravillosa técnica individual Con esta maravillosa técnica Son dos goles ya Sin recibir respuesta Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Se estrelló contra un muro Chávez Calcaterra Holberg Xotun Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segunda intentando defender Puede tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo 2 a 0 el marcador Buen primer tiempo El complemento se espera mejor Aplausos Gracias. Y comienza el complemento. Calcaterra. Chávez. Yotun. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Una muy buena demostración de pases cortos. La mueve a su derecha. Voltea y va hacia atrás. La maneja en largo. Holberg. Podrían llegar hasta la portería rival. Loyola. Omar Merlo. Calcaterra. Chávez. La maneja en largo. No irán más lejos. Topan con pared. Busca su delantero. Loyola. Y va para adelante. El equipo. El equipo levanta muros por toda la cancha. que lindo espectáculo de pases. Se emplea a fondo en el costado. Comienzan a construir con Loyola. Unas velocidades. Chávez Y devuelven la pelota al centro Y ahí termina todo Esporte en cristal Juega bien en el medio campo No deja pasar casi nada Omar Merlo Calcaterra Yotun La patea hacia adelante Empezó bien pero hasta ahí llegó Un pase fuerte hacia adelante Loyola Vaya bueno ya lo tiene de nuevo Muy buena posesión pero ¿De qué le sirve tener la pelota? Tiene un largo trazo hacia adelante Holberg Decide ir largo Qué bien la paró Meta el enorme cabezazo Una tajada sobresaliente Una tajada sobresaliente Creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado Juzgado en corto por Holberg Pase dispara largo Desvían hacia arriba Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Calcaterra 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 Ávila Yotun Recibe el balón Abre el juego al otro lado Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Qué buena salida Se esfuerza y sigue corriendo A lo bueno Se están cayendo todos Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Y aquí vienen los cambios tan esperados Tira el centro Calcaterra Y juegan hacia adelante Holberg Aprovecha el espacio abierto Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa Abra Kornel Sale y es soca de puerta Mucha posesión pero con nula penetración Un pase fuerte hacia adelante Omar Merlo Se la sacó el rival Hay infracción Dispara largo Dispara largo Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Yotun Holberg Atención que ya le pegó Gracias por ver el tiempo ¡Talárquil Holberg Pica el esférico Acabando el impacto Y la vamos a sacar Y ahí va una pelota larga Loyola Omar Merlo Y juegan hacia adelante Un despeje digamos decente Y ahí termina todo Qué bien la faró Qué jugador madre mía Buscan hacer daño Porque cabezazo bestial Tuvo buena iniciativa Pero no definió bien de cabeza Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista Busca colarla Intenta filtrar Abre la cancha pero no va a llegar Un pase fuerte hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Pega un trazo largo Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Jugaron un poco retrasados Lucha para tener un hueco Está perfectamente posicionado Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia La maneja en largo Esta vez va largo Chávez Entramos en el último cuarto de hora Cuidado 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 que esta es muy buena Qué buena bola la han colocado Holberg Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella Omar Merlo Chávez Yotun La patea hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Busca opciones por la izquierda Llega el pase cruzado Ahí están rechazando Le pegó directo Holberg Milagrosamente le llega directo al balón La mete por ahí Bien avanzando decidido Fierraso descomunal Ahí está el gol Ahora están arriba con tres Y parece que el partido está eliminado Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante de la portería Y desde ahí Nunca Pero nunca falla Vuelven a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 Busca su delantero Recibe el balón Seresta la buena Estaba en frente de la portería Esporte en cristal Con otra gran oportunidad de contragolpe Generando mucho peligro Aunque la notación No llega Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Se animó Va a ser largo al hueco Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitalidad Se emplea a fondo en el costado Pelota al hueco El portero salva al equipo de forma impresionante Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar No bueno la cabeza en este tipo Parece Martillo El cabezazo no encuentra largo Omar Merlo Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Loyola Y ahí va una pelota larga La maneja en largo Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Loyola La maneja en largo La juega hacia la derecha ¿Quién puede seguirlo? La patea hacia adelante Chávez Calcaterra Omar Merlo La pelota se juega hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Y cuidado porque los tomaron por sorpresa La plaga risa ¡La plaga risa bruza! La plaga risa broso Ay carambolas ¡No puede ser! ¡No puede ser! Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás Esto es un Placer absoluto Cambia la jugada hacia Holberg La recupera Y ahora ya tiene la pelota Aprovecha el espacio abierto Busca colarla ¡Lo hizo! ¡Es gol! Una vez que retomaron la posición Fueron decididos, rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Me pregunto si estos muchachos tendrán capacidad de respuesta Omar Merlo Chávez Omar Merlo Yotun Ávila La mete por ahí ¡Le pega desde ahí! ¡Ahí está el arquero! Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió ¡Impactante cabezazo! Se apresura para alejar el balón Y con esto ¡Llega el silbastazo final! El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy Han ganado de forma muy convincente Y sus aficionados esperan muy satisfechos A mí me parece una buena victoria Cuenta con una gran organización y disciplina Esa fue la base para ganar este cruce A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor doctor Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Un saludo como siempre ¡No! Gracias por ver el video.